El puertorraleño Manuel Fernández acudió este pasado fin de semana a la primera prueba de la Copa de España de ciclismo adaptado que se celebró en Badajoz, una prueba donde Fernández finalizó en cuarta posición después de ir en un grupo de cabeza durante toda la etapa, siendo una leve salida en una curva el detonante de la cuarta posición que le privó del podio en esta ocasión. Gracias por ver el video.